Al celebrar el aniversario de la recolección agustiniana, demos gracias al Señor por la orden de Agustino Recoletos y por la familia Agustino Recoleta. Demosle gracias por toda la familia agustiniana. Demos gracias por el bien que ha supuesto este carisma para toda la Iglesia y demos gracias al Señor por nuestra vocación. El Señor, Jesús, nos llama a seguirle. Y nos llama a seguirle de una manera concreta, al estilo de Agustín. Teniendo un corazón grande, un corazón inquieto, buscando a Dios al servicio de la Iglesia, buscando la unidad, la paz, en comunión fraterna de hermanos. Este es un don para toda la Iglesia. Y damos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Os invito a sentirnos todos unidos en esta acción de gracias recordando a todos los hermanos y hermanas dispersos por el mundo, los monasterios de monjas contemplativas, a nuestras comunidades esparcidas por el mundo en 19 naciones, recordando especialmente a los hermanos que están en Sierra Leona, en China o en Venezuela en estos momentos difíciles. Recordando a nuestros enfermos y a nuestros formandos en todas las casas de formación de la Orden. Sintámonos unidos a nuestras fraternidades, a las juventudes agustinos-recoletas, a las religiosas que forman parte de nuestra familia, las hermanas Agustinas Recoletas de Filipinas, las misioneras Agustinas Recoletas, las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, en Venezuela, y las Agustinas Recoletas de los enfermos, en Colombia. Sintámonos unidos a toda la familia agustiniana, los padres provinciales, los hermanos agustinos, de los cuales procedemos y que nos unimos en esta acción de gracias al Señor porque enriquece a la Iglesia. En este año de la vida consagrada, el Papa Francisco nos invita a recordar con gratitud los orígenes, recordar con gratitud es dejar que pase por nuestro corazón aquel 5 de diciembre de 1588 en que el capítulo de la provincia agustiniana de Castilla promulgó el acta de fundación de la recolección. El capítulo recogió las inquietudes de aquellos religiosos que, como señalan nuestras constituciones, impulsados por un especial carisma colectivo, deseaban vivir con renovado fervor y nuevas normas la forma de vida consagrada que San Agustín fundó en la Iglesia. Se inicia, también pocos años después, la recolección en el desierto de la Candelaria, en Colombia, que se une a la recolección española. En la forma de vivir de los primeros recoletos se revive, se revitaliza, se quiere hacer presente el espíritu agustiniano, el Evangelio vivo. Y por eso dice, así como nuestro blanco es el amor a Dios, así nuestro cuidado ha de ser principal todo lo que más de cerca a ello nos enciende, como es su culto y alabanzas, y el uso de los sacramentos, y el ejercicio de la meditación y la oración. Del amor de Dios nace la caridad con el prójimo, y así la paz de los religiosos entre sí. Es muy cierta señal que el Espíritu Santo vive en ellos, por lo cual debemos atender con sumo cuidado a todo lo que hace a este propósito. La vitalidad y la fuerza del Espíritu Santo se hizo patente en la recolección. Comenzó a vivirse en Talavera en octubre de 1589. En 1605, el segundo capítulo provincial, abrió nuevos horizontes de evangelización. En este mismo año embarcaron rumbo a México y Manila trece misioneros. Los primeros recoletos no tenían fronteras, no tenían miedo a las dificultades. Con espíritu contemplativo y misionero, fueron a los lugares más difíciles. Ciertamente, este es el ambiente que se vivía en la Orden de San Agustín. Allí surgió la recolección, y junto a ellos caminamos y seguimos viviendo en la Iglesia. Al servicio de la Iglesia y de la evangelización. El Papa Francisco, en su carta a la vida consagrada, sintetiza muy bien la expansión de los carismas en la vida consagrada. Dice que en los orígenes se hace presente la acción de Dios que en su espíritu llama a algunas personas a seguir más de cerca a Cristo, para traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos y culturales, dando vida a nuevos modos de actuar el carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. Es como la semilla que se convierte en un árbol que expande sus ramas. Esta semilla ha extendido sus raíces y sus ramas a lo largo de la historia, de tal modo que hoy todos nosotros estamos llamados a ser Agustinos Recoletos y como tales estamos llamados a vivir la vida fraterna y tenemos una misión, pero no sólo nosotros, también los laicos sienten esta llamada, también ellos la quieren vivir con un renovado empeño, con fidelidad al Espíritu, con apertura al Evangelio que siempre renueva los corazones. También los jóvenes están llamando a nuestras puertas para vivir en su condición y en sus inquietudes este carisma. Todo esto tiene que abrirnos los ojos y el corazón porque no nos podemos dormir. Es el Espíritu quien actúa y el Espíritu nos impulsa a todos a vivir el presente con pasión. Así nos lo dice el Papa Francisco. Hemos de preguntarnos ¿qué nos pide hoy el Señor? Ciertamente no hay revitalización sin conversión. De nada, de nada sirve la reestructuración si no nos dejamos evangelizar y nosotros mismos no deseamos ser con ardor y con fuerza evangelizadores. El Papa Francisco se pregunta y nos pregunta ¿Jesús es realmente el primero y único amor? ¿Cómo nos propusimos cuando profesamos nuestros votos? Solo si es así podemos y debemos amar en la verdad y la misericordia a toda persona que encontramos en nuestro camino porque habremos aprendido de Él de Jesús lo que es el amor y cómo amar. Sabremos amar porque tendremos su mismo corazón. Solo así tendremos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Nos alegraremos de ser pobres evangélicamente pobres de amar con todo el corazón y de buscar la voluntad del Señor y lo viviremos con alegría y con esperanza. Y el Papa nos invita a abrazar el futuro con esperanza. La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las obras sino en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. nuestra esperanza está puesta en la misericordia del Señor. San Agustín grita desde el fondo del corazón toda mi esperanza está en tu gran misericordia dame lo que mandas y manda lo que quieras. Estamos hermanos y hermanas en tiempos de renovación en tiempos de revitalización y de comunión un tiempo para nuevos evangelizadores vamos a comenzar el año de la misericordia el mundo de hoy necesita experimentar el amor y la misericordia del Padre necesita la compasión es decir padecer con los demás vivir y abrir el corazón a los demás como Dios nuestro Padre abre su corazón en Cristo el Señor y nos infunde su espíritu hasta lo más hondo de nuestro ser porque el amor el amor auténtico no es egocéntrico el Papa constantemente lo está recordando el amor no nos pone a nosotros en el centro es Cristo quien está en el centro de nuestra alma de nuestro corazón y de nuestra vida y desde ahí podemos difundir con alegría el amor y la esperanza de vivir la revitalización pasa por reconocer el valor que tiene hoy el carisma no como una carga no es una intelequia un concepto algo que meramente teórico sino que es algo experiencial que vivimos cada día en nuestro modo de orar de rezar en nuestra vida fraterna en el talante que tienen nuestras comunidades en lo que compartimos humana y espiritualmente recordando a aquella primitiva comunidad de Jerusalén como hemos escuchado en la primera lectura que la comunidad fue referencia para San Agustín a la hora de explicar la vida que él y los hermanos de la comunidad querían vivir pero también ha sido referencia para todos los movimientos para todos aquellos que han buscado motivos evangélicos para una renovación ¿cuántos fundadores han acudido a este texto de los hechos de los apóstoles? para nosotros es algo fundamental tener una sola alma y un solo corazón dirigido hacia Dios la unión de los hermanos en Cristo esto nos lleva a preguntarnos si nuestras comunidades están realmente unidas las provincias la orden entera la familia Agustino Recoleta la familia Agustiniana cada una de las fraternidades cada una de las comunidades Jara hay unidad pero esta unidad fundamentada en Cristo que es amor y misericordia del Padre no sirve generar división por muchas razones que busquemos y que queramos justificar se trata de organizar la propia vida y la misión que tenemos hoy en la Iglesia a situarnos en un proceso de crecimiento espiritual y trabajar unidos en un proyecto común si cada uno va a su aire hace aquello que le apetece lo que le gusta o lo que quiere perdemos fuerza hay una dispersión no es lo que quiere el Señor por más que sean obras importantes o nos parezca desde nuestro sentimiento que es lo único que vale que es lo que hoy nos pide el Señor a la familia Agustino Recoleta se trata de un proyecto común un proyecto de orden y esto hermanos esto requiere discernimiento hemos escuchado en la primera lectura el texto de los hechos de los apóstoles y ha indicado la importancia que tuvo para San Agustín pero en la segunda lectura se nos hablaba de la unidad y de la diversidad no hay oposición sino integración comunión evangelio buena nueva y esto a veces deberíamos preguntarnos por qué nos cuesta tanto solo unidos en Cristo podemos manifestar su amor hecho fidelidad y hecho servicio la alegría entonces brota del fondo del corazón y es entonces cuando vivimos una vida verdaderamente fraterna y nos apasionamos en la misión de la orden el amor siempre nos renueva siempre nos une el amor nos hace siempre creativos está arraigado en la belleza siempre antigua y siempre nueva de Dios luego renovaremos nuestra profesión como religiosos como religiosas también en la fraternidad seglar al renovar estas promesas que el Señor nos conceda a todos vivir nuestra consagración y nuestra misión con amor y por amor como realmente enamorados de la belleza espiritual no como esclavos sometidos a la ley sino con la libertad de los constituidos en gracia que San Agüestín que todos los santos de la familia agustiniana todos los santos de la orden intercedan por nosotros que así sea gracias 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 por ver el video.